Dependiendo del entorno de trabajo en que nosotros nos encontremos, por ejemplo en este escritorio tenemos un sistema operativo Windows, tendremos el programa Excel instalado y podemos acceder a él a través del botón de inicio, todos los programas, vemos que tenemos instalada aquí la suite ofimática Microsoft Office y dentro de él tenemos el Excel. También es muy posible que tengamos un acceso directo en el escritorio para ayudarnos a entrar en él más rápidamente. En cualquier caso, con cualquiera de todas estas soluciones podremos abrir una sesión de Excel. Cuando tengamos una hoja de cálculo creada podremos guardar esa sesión por medio del icono que tiene una forma de disquet que tenemos aquí en la barra superior a la izquierda, en la barra de acceso rápido y dándole a este botón nos abre un navegador de nuestro sistema y podremos guardar nuestra hoja de cálculo, nuestro trabajo en cualquier fichero del escritorio, de cualquier directorio que tengamos accesible, bien sea por red, bien sea en un dispositivo de almacenamiento, un USB por ejemplo y tendremos que darle un nombre, el que nosotros queramos, es recomendable que sea orientativo del trabajo que hemos realizado y lo guardaremos con un formato, con un formato libro de Excel. Vemos que será un fichero con extensión xlsx. Excel nos permite grabar con multitud de formatos. La versión estándar del Excel 2010 es el xlsx que es muy parecido al anterior, al xls sencillamente que utilizaban versiones anteriores y esas versiones también podemos trabajar en Excel 2010. Normalmente es difícil que sea posible hacerlo al revés, es decir, una hoja de cálculo grabada con una versión moderna con Excel 2010 de extensión xlsx es posible que no pueda ser abierto con versiones anteriores del Excel. Bien, aquí le daríamos un nombre, el que fuera y lo guardaríamos en nuestro dispositivo, por ejemplo vamos a darle prueba 1, es un documento de Excel y lo guardamos por ejemplo en el escritorio. Guardamos y así podemos seguir trabajando, ya existe, sobre escribimos y tenemos nuestro trabajo actualizado a este momento.